En julio de 1945, Franco había renovado su gobierno. Ha rebajado el peso de los falangistas, identificados con el nazismo, y ha dado entrada a más políticos católicos. También se aprueba el Fuero de los Españoles, una ley que establece obligaciones, derechos y libertades de los ciudadanos. Pero esos derechos y libertades estarán siempre limitados por la autoridad del caudillo y su gobierno. Esas medidas son vistas por la comunidad internacional como más cosméticas que reales. Tras la conferencia de Potsdam, la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña, vetan la entrada de España en la Organización de las Naciones Unidas, aunque renuncian a forzar la caída de la dictadura. El gobierno de Franco realiza otro gesto para legitimarse, y aprueba la ley de referéndum nacional. Franco tendrá el poder de consultar a los españoles sobre cuestiones de Estado, aunque los resultados no serán vinculantes y seguirán sujetos a la voluntad del caudillo. Mientras, las fuerzas republicanas en el exilio multiplican las gestiones diplomáticas para derrocar a Franco. El Partido Comunista plantea una insurrección armada, pero no consigue pactar con nadie. El franquismo responde fusilando al guerrillero Cristino García, héroe de la resistencia francesa, y a nueve de sus compañeros. Como repulsa por esas ejecuciones, Francia cierra su frontera. En España, muchos creen que Franco debe dimitir y dar paso a una monarquía que sea aceptable para las democracias occidentales. Unas 500 personalidades monárquicas firman una carta colectiva apoyando a Don Juan, el heredero de la Casa de Borbón. El caudillo dirá en Consejo de Ministros, el régimen tiene que defenderse y clavar los dientes hasta el alma. La situación internacional del régimen empeora con los meses. Los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña piden un gobierno liberal para España. La ONU redacta un informe acusando a Franco de colaborar con las potencias del eje, de esconder a criminales de guerra y de tener unas fuerzas armadas desproporcionadas, y recomienda la retirada de embajadores. El franquismo se revuelve. Falange organiza protestas por toda España y una manifestación masiva en Madrid en apoyo al caudillo y en contra de la intromisión extranjera. Dice Franco, unamos a la gran fuerza de nuestra razón, la fortaleza de nuestra unidad. Con ella y la protección de Dios, nada ni nadie podrá malograr nuestra victoria. En 1947 se celebra en toda España el referéndum sobre la ley de sucesión en la Jefatura del Estado. Esta ley consagra a España como un reino, pero en su segundo artículo proclama La jefatura del Estado corresponde al caudillo de España y de la Cruzada, generalísimo de los ejércitos, don Francisco Franco Bahamondo. Juan de Borbón publica un duro manifiesto en el que denuncia que Franco pretende imponer una monarquía sin contar con un parlamento democrático, ni con él como legítimo heredero de la corona. Los españoles están obligados a votar en ese referéndum si quieren obtener el sello que necesitan en sus cartillas de racionamiento para conseguir los productos básicos. Un chiste del momento dice que votar sí quiere decir que sí quieres que Franco se quede y votar no quiere decir que no quieres que se marche. La participación en el referéndum es del 89%. La victoria del sí es aplastante. Según los datos oficiales, el 93% de los votantes apoyan a Franco. La ley de sucesión convierte a España en un reino gobernado por un militar y otorga a Franco la jefatura del Estado mientras viva. El régimen usará ese resultado para reivindicarse en un mundo que está cambiando rápidamente. La fractura entre las potencias aliadas ha dividido el planeta en dos bloques enfrentados. El bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el bloque comunista, bajo control de la Unión Soviética. En 1946 comienza la Guerra Fría. El franquismo ve en ese enfrentamiento una oportunidad para sobrevivir. En ese nuevo orden mundial se hará valer como un aliado contra el comunismo. Pero el presidente Truman se resiste. Considera que España sigue siendo un Estado marcado por sus alianzas con Hitler y Mussolini. Cuando Estados Unidos pone en marcha el llamado Plan Marshall de ayuda económica para la reconstrucción de Europa, España no recibe nada. Franco deberá buscar otro aliado en el continente americano. El régimen franquista sigue aislado y rechazado por las potencias occidentales y busca nuevas alianzas al otro lado del Atlántico. En Argentina gobierna el general Juan Domingo Perón, un militar populista que había simpatizado con el nazismo. Argentina otorgará al gobierno franquista un crédito millonario para proveer a España de trigo, maíz y otros productos básicos. Esa nueva alianza se exhibe en junio de 1947. La esposa del presidente argentino, Evita Perón, visita España en viaje oficial durante su gira internacional. Evita es un personaje carismático y una fulgurante estrella internacional. Su visita será el gran acontecimiento social del año. En abril de 1949 se crea la OTAN. La organización del Tratado del Atlántico Norte será la estructura de defensa mutua del bloque occidental. España no es admitida y Franco, herido en su amor propio, comenta, El pacto atlántico sin España es como una tortilla sin huevos. Franco apenas viaja al extranjero, pero ahora más que nunca necesita apoyos internacionales. En octubre del 49 visita Portugal. Le recibe el jefe de Estado, el mariscal Carmona, y se reúne con el hombre fuerte del régimen, Antonio de Oliveira Salazar. A su vuelta, Falange organiza un recibimiento triunfal. El mundo vive tiempos convulsos. La Guerra Fría se intensifica. La Unión Soviética consigue detonar la bomba atómica. Y se convierte en potencia nuclear. Tras su victoria en la Guerra Civil, Mao Zedong proclama la República Popular China. Nace un nuevo gigante comunista. En los Estados Unidos, surge una ola de persecución y paranoia anticomunista. Son los tiempos de la caza de brujas. La campaña de represión contra las actividades comunistas en Estados Unidos cumple así un nuevo acto al someter a la acción de la justicia a estos individuos desleales al servicio que les había sido encomendado. En junio de 1950, estalla la guerra en Corea entre el norte comunista y el sur pro-occidental. Ese clima de enfrentamiento juega a favor de la dictadura franquista. Franco llega a ofrecer tropas para combatir contra los comunistas norcoreanos. Todavía no hay un acuerdo formal entre gobiernos. Pero los barcos de la armada estadounidense empiezan a usar los puertos españoles. Y los marines se entretienen con las costumbres locales. España recibe dos créditos millonarios. Uno del Congreso de los Estados Unidos y otro del Chase Manhattan Bank. Es un éxito de las gestiones diplomáticas del ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo, y de su hombre en los Estados Unidos, José Félix de Lequerica. Pero esos créditos tienen un precio. Más de 300.000 dólares en honorarios y sobornos a políticos, militares y empresarios norteamericanos. El nodo muestra esa nueva sintonía con los Estados Unidos. Las cámaras de la emisora norteamericana CBS entran en el pardo para entrevistar al caudillo. Reconocemos que sobre muchas partes del mundo se cierne la amenaza. Y ya en muchos lugares la guerra es efectiva. No puede comprenderse el espectáculo de desunión, de desgana, de egoísmos, debilidad y falta de fortaleza interna de que están dando muestra a tantos países. Es inútil querer alcanzar la paz y la seguridad sin sacrificios. Lo que tanto vale, algo tiene que costar. En 1950, la ONU revoca su condena al gobierno franquista. Se aprueba la entrada de España en algunos organismos internacionales. Y en los siguientes meses regresarán a Madrid los embajadores. El caudillo afirma, son ellos los que han cambiado, no nosotros.